Gracias, efectivamente como ustedes acaban de adelantar. Momentos de tensión se vivieron desde tempranas horas de la mañana en el puente internacional que comunica a Juana Méndez con Dajabón. Cuando un grupo de haitianos, presuntamente dirigentes de los motoconchos de Juana Méndez, en represaria a las disposiciones de las autoridades de entrar organizadamente a nuestro país, ellos cerraron la puerta y produjeron varios incidentes en el mismo puente internacional, incluso peleas entre grupos que querían abrir la puerta y otros no. Hay muchos pobres que estaban quemando gómez, la gómez. Sí, piedra tirando, botella de todo, tirando, nada más. Está caliente el azúcar allí. Con ese rebu, ellos no pueden aguantar, yo tengo su pasaporte, yo me quedo adentro. En este momento hay que buscar una solución, porque estos dos países no pueden vivir uno sin otro, ¿me entiendes? Los autoridades tienen que sentarse para buscar la solución de la frontera, porque uno vive de otro. Mientras tanto, esta situación produjo también que cientos de haitianos con sus productos quedaran parados aquí en el puente internacional durante varias horas, donde los productos, muchos de ellos, corren el riesgo de dañarse en su gran mayoría, lo que producirá pérdidas millonarias. Es toda la información que tengo en estos momentos desde el puente internacional aquí en Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. Adiós.